Amigos, es la hora, ya, golpe a golpe. Yo crecí con golpe a golpe. Ellos me dedicaron a una canción, pero ellos no saben. Pero aquí ya los encontré. Hola. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? Bueno, la fan. La super fan que los ama, los adora y siempre ha sido su fan. Pero oye, qué bien, qué bien. ¿Cómo están? Pues bien, Manuela, encantada de conocerte. ¿Y cuándo vamos a cantar Manuela, pues? Ah, Manuela, esa canción nos la cantamos hace cuáles diez años. Esa fue una canción, digamos que con una labor específica, era dedicada para una persona. ¿Para mí? Para ti, exacto. Pero no era un lanzamiento del grupo como todas las otras canciones como Jotovini. Entonces no se quedó en el repétor y por eso se tiende a olvidar. Pero mira lo lindo de la música, que marca muchas personas en los corazones, muchas personas se identifican. Y lo más bacano de la carrera de golpe a golpe que nos llena y es lo más gratificante, es ver que fuimos parte de muchas generaciones. Y que golpe a golpe hizo música con la cual muchas personas conquistaron a su primer amor, pidieron la mano para el matrimonio, para los quince. Salieron en los quince. Entonces eso es lo más bonito, eso es algo que nos llena de orgullo. Y como dicen muchos artistas, a veces pues no es tan importante el pago de las cosas materiales, sino ese pago del cariño de la gente, de lo emocional, de lo que se queda en el corazón. Es verdad. Bueno, ahora una pregunta para Mr. Deck. Un recuerdo que tengas de la infancia. Un recuerdo de la infancia. Yo recuerdo que muy pequeñito empecé a seguir a dos personajes en Robledo que hacían beatbox y rapeaban. Y yo desde muy chiquitico me llamaba la atención, yo no sé por qué tenía como esa pasión por lo que ellos hacían y se parchaban en una esquina y yo iba como el pequeño fan. Yo creo que desde ahí fue que me apasioné por el rap dos pelados que ponían una grabadora y empezaban a hacer beatbox. Sí. En los años quién sabe cuánto, pero hace mucho tiempo y recuerdo que ese fue como esa primera acercamiento al rap desde pequeñito. Lo máximo. Y ahora, pequeño Juan, tu canción favorita de golpe a golpe. ¿Y por qué? Bueno, en la trayectoria hay canciones muy bacanas, La Chinita, Los Ojos Cafés, Inalcanzable. Nunca imaginé con Yagimaki, pero en ese momento que estoy en el plan de padre, mis hijos me tienen fascinado y ellos todo el día la quieren poner. Tu serenata con el G21 Plus. Y la bailan y la cantan y yo estoy por decir que en este momento es la canción favorita de Golpe a Golpe para mí. Un saludo a Flow Importado de Telemedellín. Flow Importado, somos Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Tech. Bueno, un saludito muy especial, ya saben, sigan apoyando nuestra música. Eso, eso, eso de lado, eso de lado, eso de lado. ¡Mua! ¡Listo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!